El Día Internacional contra la Corrupción que celebramos hoy nos recuerda que debemos frenar y eliminar los actos de corrupción por parte de quienes se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a costa de los demás. Tenemos que seguir en la lucha contra este flagelo, exigir el establecimiento de mecanismos de transparencia e ir recortando su avance para que no se vuelva un obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestras sociedades. La transparencia y la lucha contra la corrupción son pilares fundamentales de la gestión municipal. A los pocos días de haber asumido la Alcaldía de Lima, presidí la firma del Pacto de Integridad contra la Corrupción que recuerdo fue firmado por 38 de los 43 alcaldes de los distritos limeños. Esta fue una manifestación importante de la voluntad de prevenir los actos de corrupción que debe primar en todo el sector público. Quiero también mencionar que posteriormente todos los alcaldes terminaron firmando este pacto contra la corrupción. En ese orden de ideas seguimos en la línea de generar una cultura de transparencia, integridad y de ética. En julio del año pasado creamos la Oficina de Integridad Institucional y hace poco más de una semana, el pasado 26 de noviembre, hemos aprobado la resolución de Alcaldía 310 que establece la política de integridad y lucha contra la corrupción de la Corporación Municipal. Estamos buscando fortalecer nuestra capacidad de respuesta y una respuesta que sea preventiva, pero también sancionadora y oportuna frente a la vulneración de principios y deberes éticos y normas y derechos fundamentales mediante una plataforma anticorrupción que permita la articulación entre las entidades de la Corporación Municipal. Adoptamos estas medidas y acciones tomando muy en cuenta algo que para nosotros es primordial en la gestión, como es la palabra, la voz de los ciudadanos, a quienes escuchamos. Y de ahí la importancia de este foro virtual. Gracias por su participación a todos ustedes. De ahí la importancia de este foro que doy por clausurado esta mañana.